Hola amigos bienvenidos al canal Estamos aquí de regreso en el canal Y ha sido muy difícil en esta cuarentena Pero pues vamos a seguir adelante Tenemos más de 100 lugares De GTA V Suscríbanse para que los miren todos El primer lugar que vamos a ver Queda en esta parte del mapa Y parece ser Una estación de tren abandonada En segundo lugar es una fábrica Que nunca fue terminada ¡Gracias! 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 El siguiente lugar es un swap meet Aquí les dejo para que lo chequen ¡Gracias! 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 Este lugar es un parque con extrañas figuras ¡Gracias! ¡Gracias! El siguiente lugar es un escenario donde tú puedes ser la estrella del espectáculo. ¡Gracias! ¡Gracias! En este lugar podemos ver un cementerio muy misterioso. ¡Gracias! 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 En este clip podemos observar un submarino que ha sido sumergido al agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!